¡Suscríbete al canal! Y entonces, como aquí halló refugio y calma, pues cogió un gran cariño a la advocación de Santa Cecilia. Y se dice, se dice que por cuestiones místicas, si desde este lugar tú emites la llamada, si desde este lugar emites la llamada al Bigfus, pues entonces es más probable que durante la búsqueda del Bigfus en su lugar de hábitat este conecte contigo, ¿vale? Es una cuestión metafísica para normal, ¿vale? Para muñequir, perdón. Entonces voy a emitir la llapada, una llamada característica. Pues aprovechando que conocemos la orientación del templo y la del altar, vamos a efectuar la llamada a Bigfus a todos los puntos cardinales, ¿vale? Empezaremos llamándole en esa dirección, ¿eh? Y haremos el siguiente canto característico. Bigfus! Luego, hacia esta dirección. Bigfus! Luego hasta allá. Bigfus! 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 Ya veis que se va cambiando el canto porque es algo místico. Y luego hasta aquí. Bigfus! 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 ¿Eh? Y como es un canto místico hay que irlo modulando con los neumas apropiados para que la energía sonora le llegue al Bigfus y podamos capturarlo. Bueno, pues ya está. No vamos. Ya queda nuestra expedición, queda bendecida, salvo por esa puta moto que está pasando y que me está jodiendo el vídeo. ¡Hostia! Bueno, pues antes de cazarles voy a seguir comiendo porque tengo hambre. Hay que coger energías, ¿eh? Porque, a ver, que esto de ir al campo y dejar la comida así es peligroso porque a veces puede parecer algún animal y que se te la esté comiendo. Me cago en la más salada. Pues no eres Bigfus! No! No lo sé Bigfus ni nada. Yo lo que tengo es hambre. Ni Bigfus ni unos cojones. Voy a comerme tu comida. ¡La mierda! Te voy, te saco la botella Coca-Cola, ¡degraciado! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Me han dicho que por esta zona de aquí arriba, fijarse aquí arriba, hay como unas cuevas, unos agujeros ahí, que la erosión ha practicado las rocas. Y hay como unas cuevas que sirven así como de... como de refugio para el Bigfus, ¿eh? Bigfus suele habitar esta zona. Pero fijaros también, yo no sé por qué ahora lo estoy mirando y al mirarlo no lo veo. Pero me fijo un momento, ¿eh? Lo miro en la pantalla a la cámara y allí se ve, fijaros esto, una cara. Dos ojos, una nariz, una boca. Es como una cara de un duende. Es como si nos dijera, cuidado, cuidado, que aquí está el Bigfus, ¿eh? Y allí hay como dos ojos muy grandes como si fuera de un monstruo, ¿eh? Como si fuera el Bigfus amenazante, ¿eh? Ahora yo tendría que empezar aquí. Bigfus! 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 Hacer el grito a ver si aparece, ¿eh? Pero no lo haré ahora porque tengo... Ahora mismo no tengo instrumental aquí. Y si apareciera, lo mismo tengo que salir corriendo. Mamá, ve, ya está, está oscureciendo. La montaña es peligroso quedarse cuando oscurece. Pero acabo de encontrar, es como esta piedra así levantada. Que según un libro de un maestro, Chinchou Fai, que es donde habla del Bigfus, ¿eh? Un maestro japonés. Dice que cuando esta piedra levantada indica, es como una señal diciendo que voy por buen camino. Entonces una vez llegados aquí, lo que hay que hacer es emitir la llamada... La llamada especial para... Para despertar la atención del Bigfus. ¿Os habéis fijado? Cuando está la luna así es cuando suele salir el Bigfus de caza. Así que yo voy a acampar por allá a un sitio que creo que hay como una cruz. Y a ver, montaré una tienda porque me parece un sitio estupendo para acampar. Y estaré alerta toda la noche a ver si escucho ruidos del Bigfus. Y a ver si al día siguiente puedo seguir sus rastros, ¿eh? Porque seguramente rondará mi tienda. No creo que me ataque, pero rondará mi tienda. Y entonces seguiré sus rastros y le iré a la caza, ¿eh? Usaré mi detector especial de monstruos para cazar, ¿eh? ¿Vale? Bueno, fijaros. Esto es un detector de monstruos que se planta en el suelo. Entonces tiene varias posiciones. Lo voy dejando según las vibraciones que percibe del Bigfus. Se activa y se desactiva. Entonces, cuando este detector de monstruos va cambiando de color, llega un momento en que los cambios no paran, si suceden. Eso quiere decir que hay un Bigfus cerca, ¿eh? Ahora os pondré un ejemplo que lo voy a fingir para que veáis cómo funciona. Fijaros que ahora, por ejemplo, va pasando del rojo al verde, otra vez al rojo, al azul. Va cambiando de tonalidades, ¿eh? Eso quiere decir que hay un Bigfus cerca. Y en este caso no está. Yo sencillamente lo trampeo para que vierais cómo funciona, ¿vale? Pues ya está. Este es el detector de Bigfus, ¿eh? Que lo pone aquí en tailandés, pone detector de Bigfus extra grande. Y es el detector que uso yo, ¿eh? Me ha costado mucho dinero, ¿eh? Pero, oye, una profesional tiene que trabajar con buenas herramientas. Venga, a ver si tengo una buena caza al Bigfus. Ahora voy a acampar, que está anocheciendo. Venga, hasta mañana. Hola, buenos días. Pues sí, he pasado la noche aquí en la cumbre porque he venido a este lugar donde se han encontrado indicios del Bigfus. Entonces, creo que según nuestras investigaciones el Bigfus podría habitar la zona de San Miguel. Que es donde iremos ahora. Ahora mismo está amaneciendo. Estoy aquí, acabo de salir de mi tienda de campaña. Voy a desmontarla y marcharé enseguida tras los rastros del Bigfus. A ver si hay suerte, ¿eh? Ya me pongo en marcha. Voy a ver si encuentro alguna huella. ¡Ostras! ¡Jo! ¡Nada más salir del campamento ya! ¡Fijaros! ¡Acerca, haz un zoom! ¡Haz un zoom! ¡No! 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 ¿No habéis visto? Fijaros el detalle. Parece que tengo así como tres dedos y un pie que... Vamos a ver. Yo poniendo el mío al lado A ver Mira, a ver, firma Fíjate que caben casi dos Como los míos, ¿eh? Casi dos como los míos, este tiene que ser el bifus A cojones, el bifus tiene que ser este Porque tiene bi los fus ¿Eh? Y el fus O sea, cada fus lo tiene bi ¿Eh? Tiene que ser el bifus Venga, a por él Fijo, voy a seguirle el rastro Si encuentro una caca también, que así sabré Si está, se ha cagado Recientemente o hace mucho Y sabré a qué distancia lo puedo encontrar Venga, a por él Este le cazo, le cazo yo seguro Seré la primera a cazar el bifus Bueno, pues ya he subido aquí A San Miguel, en la montaña de Montserrat Porque me han dicho que por estos alrededores Habita el bifus El bifus, que como os he dicho antes Es que tiene big los fus ¿Eh? Que ya no me acuerdo Qué más tenía Que ya no me acuerdo Ay, ¿sabes qué? Me voy a echar otra cabezadita Que le den por culo Que son las seis de la mañana Venga Y si está de bien aquí dentro La tiendecita Me cago Que si está de bien Hola Hola